Virgencita, tengo miedo, me siento sola. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Voy a tener un hijo. Ya, a ver, eso. Cuidado, quítamela, quítamela. Ya, mételo, 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 mételo. Vételo, mételo, ya, gol. Bien, bien, bien. Ahora, para abajo. Ahí está. Uy, disfruta, a ver. ¿Qué quieres, Gonzana? ¿Yo? ¿Tú qué quieres? Tú pera, tú pera. Ya sabe, pera. Yo quiero... Espérame. 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 Oye, ¿dónde fuiste? Ven. ¿Dónde estás? Eso. Arriba. Marilla. Muy bien. Muy bien. ¡Viva una ola, una ola! ¡Bravo! Imagínate la ola. ¿Ves la ola? ¿Quieres que echarte más? ¡Más! ¡Eso! Nos vamos a mi tabla. Mi tabla se cayó. Estamos juntos en el mar. Mira, mira, mira la ola. No puede ser un problema. No es algo malo. Voy a ser papá. No sé qué hacer para no sentirme así. Por favor, virgencita. Dame una señal. Vamos, contesta, contesta. ¿Aló? Grace, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Sí, tú y... y mi hijo. ¿Quieres comenzar de nuevo? ¿Quieres comenzar de nuevo? Te prometo que haremos todo lo posible por ser los mejores papás, Grace. ¿Quieres comenzar de nuevo? ¿Quieres comenzar de nuevo? ¿Quieres comenzar de nuevo? Simplemente yo quisiera saber si me das a querer saber si me das a querer saber si me das a querer es que me importa... Nicolás. Cris, perdóname. Me porté como un idiota. Cuando recibí la noticia no pensé en ti. No pensé en nuestro hijo. Solo pensé en mí. Tengo mucho miedo. Yo también. Pero estamos juntos. No estás sola. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer. Vamos a tener nuestro hijo. Pero tu familia. Mi familia. Sí, ya sé. Ya sé que es... La noticia. Bastante fuerte. Pero... Lo van a tener que aceptar. Mi familia te va a querer luchar. Supongo que sí. Pero no importa. Un día tenía que madurar, ¿no? Por fin dejo de sentirme seria. Vamos a ser papás, Grace. Vamos a ser papás. Sal, listo. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que estés aquí. La verdad te extraño tanto Sin ti no puedo seguir así Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Dicen que la llegada de un bebé es una bendición Sí, claro que lo es Y ahora nosotros vamos a estar más juntos que nunca ¿De verdad estás feliz de tener un hijo? Claro Por fin le voy a importar a alguien Colás Tú eres importante para muchas personas Sobre todo para mí Sí lo sé A lo que me refiero es que Ahora Alguien Depende de mí Ser papá es una gran responsabilidad Es Es un reto Nunca en la vida tuve una misión tan importante Si te lo propones Vas a ser un gran padre Sí Y le voy a demostrar a todo el mundo Que soy capaz de hacer cualquier cosa Por ti Y por nuestro hijo ¿Cuándo crees que es el momento adecuado Para decírselo a nuestras familias? Cuanto antes, mejor ¿Hoy? Hoy Hoy ¡Gracias!